Este mes es especial para mí, ya que en noviembre de 2017 llegué a México. No hablaba español, no tengo amigos, ni trabajo. Y ahora en noviembre de 2020 tengo una familia de 85 mil personas, viviendo un sueño que nunca creí que haría realidad. Quiero festejar con estas blayeras que son un parte de Egipto y una parte de mí, para ustedes mi familia mexicana. El único problema es que... ¿Cuál es el problema, Lee? Pues que nadie me compra. Pero bueno, tengo una idea. Todo barato, barato. Todo barato. No necesitas visitar a Egipto, ya llegaron las blayeras del camello a México. Chécale, son buena calidad para tus niñas, para los niños, para todos. Pues no hay dinero. ¿Qué podemos hacer para pagar la renta? Salir a la calle, vender las blayeras. Algodón egipcio. Todo muy chido aquí en la Menerva. Ya vinieron las momias a México, las piramides de Egipto. Oye, hombre, ¿tú quieres uno? A blanco, negro, rojo, rosa. Todo barato. Es buena calidad. Checa los links abajo en la descripción. Está bien chido. Llega a toda la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, todo. Checa el camello mayor. Barato, barato, barato. Nadie me quiere comprar. Me voy a regresar a mi casa. ¿De dónde me voy a pagar la renta? Llega del camello. ¡Rayos! ¡La policía, güey! ¡Corre! Todos los links están abajo en la descripción. Muchos colores muy diferentes. Y muchas tallas también. Small, grande, más grande. Los agradezco a todos por su apoyo. Y también quiero decir muchas gracias a Rey David. Para ayudarme para hacer estos diseños. Los voy a dejar su Instagram y su canal de YouTube. Abajo en la descripción. Los pueden checar. Y pues, muchas gracias.